Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma se para Tengo fe, renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será el cementerio ahí Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Y algún día Ya no te pueda recordar Internacional Carro Show De Antonio Hernández Ajá Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Música 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 Música